Y yo no soy mamón pa' decirle que no, que no Ando pedísimo, marihuanésimo, desatadísimo Ando pedísimo, marihuanésimo, desatadísimo Ando pedísimo, marihuanésimo, desatadísimo Ando pedísimo, marihuanésimo, desatadísimo Pon un gallo en la mano Si andamos con un tono y adversario Que se tope todos los que piensan lo contrario Nosotros somos los leyes de este vecindario Es el W Corona con el millonario Pando el rumbo, patrullando por la city No abandono, yo sabe que rollo con el mini Andamos pedotes y volando con un fili Tu morra me dice, papi, súbeme la mini Se armó la unión pa' meterle a sazón No me la hagas de pedo porque te tomo el cantón Todos en el barrio saben que tú eres un puñetón Si quiero me cojo a tu mujer, se lo hago sin condón Yo te meto patadón en la jeta Si no te quitas de medio, pinches puñetas Tu vieja me manda las opas de las tetas Anda bien, no vota porque yo se lo meta Y yo no soy mamón pa' decirle que no Siempre ando a un tiro para echar pasión Yo nunca puedo decirle que no Y menos cuando ando ¡Bendísimo, baribonísimo, resaltadísimo! Con un bot en la mano ¡Bendísimo, baribonísimo! ¡Resaltadísimo! Con un gallo en la mano Llego el king, con todo el team Rappero pesado hasta el tope de bling bling Viviendo el dream, bien alucin Como que te crees el mejor pato, yo un min Por las buenas soy bueno, por las malas el más cabrón Pronto me van a decir patrón, les armo un cagadero Vuelo la sangre de tiburón, soy como Felipe Calderón Y yo no soy mamón pa' decirle que no Siempre ando al tiro para echar pasión Yo nunca puedo decirle que no Y menos mas cuando ando Perdísimo, marihuanísimo, desaltadísimo A la mano Perdísimo, marihuanísimos, desaltadísimo ¡con un gallo en la mano! Perdísimo, marihuanísimo, desaltadísimo ¡con un g recibo! Perdísimo, marihuanísimo, desaltadísimo ¡con un gallo en la mano! El Junte que todos querían, locos Millonario y W.Korona Fue el señor Ingeniero Inteligencia Artificial Y talento natural, pa Ey, ey Y puro señor ingeniero a la verga A la verga, a la verga Y puro señor ingeniero a la verga